Jesús me dará Yo seré siempre fiel Al amor de Jesús Su propio poder llevaré Y algún día perdí Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Hoy o siempre amaré Amaré a Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día Una cruz Mi corona Jesús me dará Amaré a Jesús Amaré a Jesús Amaré a Jesús